Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Morrido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, cómo duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo 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 duele el amor Cómo duele el amor Corazón, como me duele estar vivo, sin tenerte a un lado, amor. Corazón espinal, corazón espinal, corazón espinal. Corazón espinal, corazón espinal. Corazón espinal, corazón espinal. Corazón espinal, corazón espinal.